Vivimos en una época marcada por el protagonismo de las mujeres. Sin embargo, esto no solo ocurre entre las personas. Aunque tradicionalmente se cree que en el mundo animal los machos son más grandes, más fuertes y por lo tanto los que dominan las manadas, en realidad es que en muchas especies son las hembras quienes desempeñan el papel de líder. En este top te mostraré especies animales donde las hembras son las líderes. El papel dominante de las hembras en los grupos no es algo demasiado común en el mundo de los mamíferos. Si nos fijamos en los primates, solo podemos encontrar pocos casos en los que ellas lleven las riendas de su manada. El más reciente se dio en Japón cuando una hembra alfa fue detectada en una reserva de macacos. Su nombre es Yakei, tiene 9 años y le quitó el cetro a Sanchu, el mono que había liderado durante 5 años. Para que te des una idea, no es nada frecuente ver un liderazgo femenino entre grupos de simios. Sin embargo, Yakei se impuso a partir de abril cuando golpeó a su madre para asumir el rol dentro de su grupo familiar. Se calcula que la población salvaje de macacos japoneses es más de 100.000 y se distribuye en 3 de las 4 islas principales del país nipón. Suelen ser agresivos y por eso se recomienda a los turistas que ni siquiera haya contacto visual con ellos, dado que lo pueden tomar como un desafío. Los elefantes son los animales terrestres más grandes y también uno de los mejores ejemplos de sociedad matriarcal. Muchas veces, en la naturaleza, la jerarquía de los animales la establece su fuerza. Pero los enormes paquidermos prefieren la edad y la sabiduría algo parecido a nosotros. Por eso, las manadas acostumbran a ser comandadas por la hembra de mayor edad. Y a pesar de que la matriarca suele ser más grande en tamaño que los demás, lo que realmente importa para ostentar este cargo es su experiencia. La hembra es aquella que mejor sabe encontrar agua y defender a las crías, y debido a su maestría llega a liderar de 8 a 100 elefantes. Estoy seguro que conoces a este pez, que vive en aguas profundas y se destaca por poseer un señuelo luminoso sobre su cabeza que usa para atraer a sus presas. Cuando los científicos descubrieron al rape abisal, se dieron cuenta de que la totalidad de sus especímenes eran del sexo femenino y que casi todas tenían un parásito que habitaba en sus partes reproductivas. Después de varios estudios, se descubrió que dichos parásitos eran en realidad los machos de la especie. Estos ejemplares después de nacer deben encontrar rápidamente a una hembra, ya que son incapaces de vivir independientemente y se fusionan a ella. Este primate conocido como Lemur habita en la isla de Madagascar y tiene una estructura social interesante. Puede ser muy difícil notar la diferencia entre los machos y las hembras ya que tienen las mismas características físicas y son del mismo tamaño. Viven en grupos de unos 20 ejemplares y establecen sociedades matriarcales en la cual las hembras dominan a los machos. Son ellas las que primero se alimentan y las que tienen prioridad en el aseo. Ejercen dicho dominio mediante embestidas, persecuciones o mordiscos. Según distintos estudios, el género femenino es el dominante incluso cuando son superadas en número. Aunque haya más machos que hembras, ellas continúan liderando a la manada. Dentro de las manadas de hienas, que pueden estar formadas por grupos de hasta 60 individuos, el tamaño es lo que importa. Allí son las hembras quienes comandan porque son significativamente más grandes y agresivas que los machos. A pesar de su fama de carniceras, las hienas son excelentes cazadoras en grupo. Cuando matan a su presa, las hembras dominantes se alimentan primero. Los machos comen lo que les dejan ellas y, si no es suficiente, buscan otros restos abandonados en la sabana. Varios biólogos estudiaron el comportamiento de las hienas manchadas durante más de 20 años. En sus investigaciones se determinó que estos animales se caracterizan por un complicado orden de jerarquía dentro del grupo, donde cada una de ellas tiene un rango diferente. Como has podido ver, son varias las hembras que pueden hacerse cargo de una manada, así que dime, ¿cuál de todas ellas te parece la más impresionante? Déjame saber tu opinión más abajo en los comentarios. Adiós. 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 Adiós.